Elige tu respuesta. Un palindromo es... Un lugar para hacer grandes conciertos. Una palabra o frase. Un palo usado para limpieza de domos. Ninguna de las anteriores. Si elegiste la opción B, estás en lo cierto. Un palindromo puede ser una palabra o una frase. Mira un ejemplo. Anita la balatina. Esta frase tan simple resulta ser un hermoso palindromo. ¿Aún no lo entendiste? Mira. Entonces un palindromo es una palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. La palabra palindromo se origina del término griego palindromos, que significa literalmente que recorre a la inversa. La Real Academia Española define el palindromo como palabra o frase cuyas letras están dispuestas de tal manera que resulta la misma leída de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces, si te interesa conocer algunos palindromos, aquí te tengo algunos. Aérea. Erigiré. Erigiré. Nada. Oro. Anilina. Radar. Rayar. Ceres. Reconocer. Sometemos Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal Mira lo fácil que es Suscribirse al canal es muy fácil Simplemente haz clic en el botón rojo Y luego activa las notificaciones haciendo clic en la campanita Así sabrás cada vez que suba un nuevo video La ruta nos aportó otro paso natural A ti no, bonita A mamá Roma le aviva el amor a papá Y a papá Roma le aviva el amor a mamá Ella te dará detalle O rey o joyero Se es o no se es Hay muchísimos más palíndromos ¿Cuáles conoces? Escríbelos en los comentarios Si quieres ver más significados Aquí tienes una tarjeta para que vayas a verlos Es todo en este video Espero que te haya gustado Y que te haya servido la información Si es así agradecería que lo compartas en tus redes sociales Suscríbete al canal Deja tus comentarios Y un pulgar arriba Siempre es bienvenido Soy Nelson Alarcón Y te espero en un próximo video Sayonara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!